Dale, dale, carallo Estamos aquí con Pacarín Pero va a tirar Pacarín, pero estamos aquí con todos los panitas Aló Y vamos a tirar ¿Cuántos diamantes, Pacarín? Espérate que no se está viendo tu cuenta ahora mismo Eh, probablemente 600 Por eso, por lo que falta calle Gente, tiene 1200 Tiene para dos rotaciones Tiraremos todo lo posible antes de que recupere su cuenta Eh, respeta, eh Venga, barrio Tu Pacar quieres tirar todo Y, o sea, tenerlo solo parar o O dupear Vamos a ver cómo va la primera rotación Venga, vamos bien Bueno, tenemos aquí a nuestra amiga Que nos va a acompañar durante los summons el día de hoy Esperemos que le vaya bastante bien a Pacarín ¿Quién es? Una señora No hace falta preguntar Y que tan grande la minita Se la ve coqueta Pero que tú eres catalán, que no puedes ¿Qué pasa? No sé tus obras Podría sacar 600 diamantes de aquí Y que se vaya Zeldris Son dos semanas solo, eh Que son dos semanas Y el banner de Zeldris Otras dos semanas solo, eh No son más Eso es un festival de mercadillo No, por eso lo digo Que el banner de Zeldris Son dos semanas solo Empezamos aún con posibilidades A la cuarta Emilia dicen por aquí Venga, va Vamos para allá ¿Quién lo ha dicho? Cuarta ¿Quién lo ha dicho? Eh, lo ha dicho ¿Qué más vale? He dicho hacks Bueno hacks Si no sales te vas un poquito pensado, eh Al rincón Va, esquipo en rojo Vale Bueno, vaya Vale, vamos a relajarnos un poquito Que llevamos dos multivacios Empezar, empezar flojo Es ya costumbre parece ser aquí Así que no pasa nada Me está recordando esto al asalto, eh Ojo Ojo sale Oooo Oooo Gato truco No Salen tres, yo digo tres, yo digo tres, yo digo tres Va a ser Neko truco Escúchame, va a ser Escanor, Pelorosa y Houser ¡Hijo de puta! Y Houser Y Houser Ay, no se me respete Mis apuestas, ya las pongo para la siguiente Ya las pongo para la siguiente Para las del burro Pero para acá, si he dicho que te salen tres Eso, eso Cuidado Si, he dicho que te salen tres Pero tres mierdas Por eso Es duper Oye, por lo menos Era una RAM Que puedes cambiar luego por cosas Claro Con las 1200 que va a tirar Te da para cambiarlo Claro, claro Bueno, hay que ser positivos Bueno, hay que ser positivos Bueno, hay que ser superawaken, gente Buenos días No hay que ser Bueno, si cambias, eh ¡Ah, no sé! No, no, no Me he fecado ¿Y si es ¿Y si es que peas? No, está feo, está feo Yo es que pearía Ah, gracias Falta un pecado Tiene que salir un pecado, ¿no? Ay, escuchame Ayuso es que peor las elecciones Ya ha ganado, ¿sabes? Ha salido el eli Increíble Toma Tienes que hacer re-roll Esta es la cuanta buena Me faltaba un dupe, fuera coñas Ya no tengo ciencias, eh Sale, Emi, quiero o beep Igual te vas a llevar un timeout Cuidado con lo que pines Max o beep No timeout No, tío A ver, lo bueno es peor A ver A ver Ahora en el boss vas a ir Flygy Porque es la que está bufada ¡Ese es una loli! Bueno A Kaze le gusta A Kaze le gusta A Kaze le gusta A ver la cara le gusta Kaze aproves Sí, sí, ahora El pensamiento de Kaze es Ayuso Realmente ¡Hugu! ¡Hugu! ¡Hugu truco! Fallo ¡Hugu truco! Mira, la que quiere capa Está de puta madre A mí me había salido dupe de Rem Y me había salido Ram, ¿no? No sé qué me ha salido Mira, te lo animo y entonces A ti Ram no te ha salido Pues entonces ¿Qué me ha salido dupe? De la bibliotecaria también, ¿no? Sí Sí, creo que sí Ram la tendrás pasado mañana ¿Pasado mañana? Yo no me lo he dado el primer día, eh Pero son tres Hoy, mañana, pasado Hay mucho skip en rojo y poca cosa, eh Sí, pero mucho skip en rojo pues no lo skipean, ¿no? Skip en rojo es skip Skip en rojo es skip Uh, Emilia 5 estrellas de Supra Awakened ¿Dónde me has hablado? ¿A WhatsApp? ¿Qué posibilidades? Las perdimos Vaya De momento llevamos A lo mejor hoy no estudia, eh Igual no Esta se gana, eh A ver, de momento ya ha salido una de la colab Yonky, pegas a Ariel Siempre pegas a Ariel Eskipea, no, mire Joder ¿Qué has mirado? En esta Eskipeo Tú sabes que yo te quiero, ¿no, Pacarín? Aquí la peliza Sí, a mí no me ha querido una mierda El gilipollas No, porque tira antes que tú y me he comido una puta mierda Por eso no te quiero Ah, espera, que ya no me he comido una puta mierda ¡Ay! Mira ¡Hostia! ¡Hostia! Para tu WP Eskipea ¡Hostia! El gorde y el de la ¡Ojo! Insecto Insecto Este es tu multi, eh Insecto Una filia con los kings Tienes que skipear la 420 O sea, ahora Oh, ahora son A un lado Si no hemos llegado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no El banner es una puta Más Que relax La verdad es que el banner es una puta mierda Es una puta mierda, vale El banner es vergonzoso Que no, gente Parte 1 Está rotísimo Igual que el ticket Que le dan ¡Ojo a los peines! Podrían haber Ojo Vamos a ver la animación Podríamos haber Podrían haber metido a las druidas, eh Habría esto por aquí La verdad La Karin Si se le da tu truco ¿Qué me da? Eh Una unidad Emilia Emilia es vida defensa, ¿no? No ¿Que ha subido vídeo? Es ataque daño crítico, creo ¿De quién? De Emilia ¿Ha subido vídeo de Houto King? De Emilia, sí Bueno, voy a verlo Creo, vamos Voy a ver Y lo voy a dar Le voy a dar Le voy a dar Muchos SRs Aquí hay un fake out No Que sí No No Salga un gato truco Huele a arena de gato Acabo de ver Acabo de ver la foto De Pakarín en el grupo ¿El qué? La de Ayuso Y el carapolla No ha subido vídeo de Emilia Ah, sí, coño Hace un mes Ah, vale Que usaste la JP ¿Qué? Alza truco Alza truco ¿Es un truco? Aquí sale Emilia Han salido muchos escanores ya Ahora es que estás tirando las voces Hace medio día ¿Pero qué hace? ¿No cometas el Houto Equip? O sea, has hecho un análisis De cómo es el personaje No de qué meterle No lo digo al final Hay que meterle todo, Mario No Me lo creo A mi Lega se le mete de todo Así, vea ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Gato truco! ¡Ole! Es que tengo delay Pakarín, lo siento ¿Ves? Este era el 330 Que ha dicho Marc antes Es verdad Este era el 300 ¡Cállate! ¡Cállate! Me he quitado razón ¡Uuuh! A ver, a ver A ver A ver, dupes para el TWP Siempre vienen bien Sí, sí, sí Correcto Pero las vas a jugar no irónicamente Mario un poco la ha sacado, eh No te ríos Esta me la he hipeaba, eh ¿Tú crees? Yo aquí no I don't feel confident ¿Ves? Vale Chavo, hijo ¿Te ibas a hipear igual? ¡4-20! La 4-2 Esta no hipees Es rojo, eh Cuidado Sí, hipealo Todo es en rojo, de verdad Vaya Falta Oye, no, falta rem, ¿no? ¡4-20! Ojo, esta, esta es la buena Esta es la buena Pero esta se esquipea, ¿no? Corre rápido No, no, no No se esquipea Esta no se esquipea No sé por qué lo haces ¿Por qué no se esquipea? Ojo, eh Emilia ¿Qué quieres aquí? Huele a libro nuevo Emilia, ¿no? Eh Eh ¿Emilia o la rem? La rem te la pillas No, si me sale rem Esqui me da igual Emilia o rem O sea, no quimio No, no, no Huele a libro Es que la animación de los veines es muy bonita Huele a leche Huele a leche Fibre Oh my god Canta Qué bonito es eso Está guapo, la verdad Huele a libro Si significa algo bueno y no un SSR random Está bien Qué esquipez que hace con Qué esquipea que me salió No, la 4-20 no esquipea La 4-20 se disfruta Ahí viene el libro Pum, centillana ¿Quién ha dicho gozer azul? Así es Hijo de ser Así es, vaneado No, ya lo habéis vaneado Antes, pobrecito Es que parece que no aprende Parece que no aprende Es que ricasco, Asier Entre intepes se quieren entre ellos Por supuesto Ahora ya vacías hasta el final Me parece No, gracias Pero bueno 10 segundos para tirar el pará Esto es como Guantánamo Ojo, ojo, ojo Se viene Están saliendo bastantes SSRs Agradecido que necesitaba un montón de monedas Se viene una RAM Estaría feo Estaría feo Que superawaken a uno de 6 Es dolorosísimo Pero eres catalán Que me duela A lo que tú quieras Dos Oye, lo de los 100 diamantes ¿Es 100 por cada 600 que gastes? ¿O solo por los primeros 600? Ya se lo está pensando Yo creo que es cada 600, ¿no? Yo no lo sé Yo no te voy a decir que sí Porque yo no lo sé Qué pesada Bueno No me desagrada Otro dupe 3 de 6 estaría ya Sí Te dan 100 más por cada rodación Tire 3 para 100 Meto el semanal Pume, Billy ¿Cómo le gusta el dinero al juego? ¿El dinero al juego? ¿El dinero al juego? ¿El juego al dinero? No lo sé Está igual A ti el dinero A mí el dinero Pero por desgracia no tengo mucho Por mucho que me guste Dinero, dinero Tiene a las 600 Y así está 5 rotaciones A Emilia 4 de ataque 2 de crit 2 de simpatía Y luego sube estar Imagino que es full ataque ¿No? O es daño Antes han dicho por aquí Ataque defensa Yo Es que no sé si crité Al bicho este Emilia no Emilia es HP defensa Yo pensaba que era HP defensa Pero es que Es que yo A ver yo me imagino Si es que no hace daño Estamos hablando Estamos hablando de PvP No de PvE Bueno, ojalá Es que yo HP defensa Para usarla en los demonios azules Es donde Es lo único sitio que va a haber HP defensa Vale Bueno Lo hemos intentado Pillamos Beatriz Beatriz Vamos a hacer una cosa A ver Pero esto Pero esto se pilla ¿No? Segúrala 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 Pilla Rem Sí, pilla Rem Pilla Rem Full caliente Full caliente Vamos para allá Gente Empezamos la segunda rotación Empezamos Que no terminamos Empezamos Bueno, espérate Vamos para allá Lo bueno Cuando acabe la collab Estaré con otros 500 diamantes Quizás Yo estaré pochito Hombre, entre torres Final boss Los diamantes que devuelven Y tal No sé Empezamos bien Hay que empezar siempre bien Unas apuestitas Es verdad ¿Qué apuesta podríamos poner? ¿Alguna Emilia antes? Emilia antes de las 600 No, que va a tirar 300 Antes de las 300 Perdón 600, 600 600, 600 No Venga, se ha acabado Tenéis Pero Emilia Mínimo 4 de 6 4, 3 de 6 Tendrían que salir 2 ¿Cómo la tienes? ¿Pero cómo la tienes ahora? Tiene 1 de 6 1 de 6 Que salga 3 de 6 Más las ¿Asegura la cuenta? Eh, no O sea, acabar las 600 Con 3 de 6 Correcto Tenéis un minuto Para apostar, gente Muchas gracias por la raid Jay Que no sé por qué no ha salido Pero muchas, muchas gracias Mi niño Madre mía Parkarín es la persona Más caliente Que te puedes echar a la cara Ojalá tenerlo como amante Uy, cuidado Ganamos, gente Ganamos Lo que calientas Te lo comes Ahí va Va a votar Los 3 primeros Son de prueba No, aguantamos aún Igual no están de prueba ¿Eh? Ha dicho que eran 300 No, no, no Ha dicho 600 ¿Por qué ha dicho? Ha dicho 600 Emilia ante las 300 Ha dicho no, no, no 600 Ah, ok Ok Se ha calentado Le agradaba estirar Con un tonto Un yapis ¿Un tonto? No creo que se diga así Un tonto Un tonto Pero se dice tonto Lo que pasa es que tú Que los catalanes Decís la O como U Porque sois raritos Skip Vale, ya está bien ¿Pero un poquito de fe? Ya está bien 120 Suficientes Suficientes Tiras a la basura Tengo miedo Una más Una más Por Dios Están de algo ¿Por qué juegas a ser yo? Porque no estás Si no estás Alguien tiene que hacer Tu trabajo Pero es que no estás Bueno, 150 Suficiente Ya podemos Estaría bien Los dupes de collab Para pillar Nankoyshop Cuentan No, no No funciona así Espadita Rota Marquita No puede parar Aguantamos Marc Usa tu magia Por favor ¿Dónde va a ser un SSR? ¡Hostia puta! ¿Qué es mejor? ¿Un R4 de 6 O una Emilia 2 de 6? Es que No sé No lo sé Se supone que Emilia es el mejor Sí, pero en los Bain Se empezaba a notar A partir del tercero ¿No? Como Que el segundo dupe Tampoco hacía gran cosa Lo mejor es Que sigas tirando Metiendo 300 euros por tirada Aproximadamente Aguantamos Si que algo quiere Algo le cuesta El asegurado Reendice Marc Y en el 270 Emilia A ver si es verdad ¡Oh! Estaría bonito Si no te baneamos más ¿Pero esquipeando algo O sin esquipear algo? Por aquí nada Ojalá algún día Metan más SSR Arres lobos O arres lobos Por favor Armeables Tío No lo voy a hacer ¿Qué es lo del meme del 420? El 420 es Es un meme De 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 Es americano Se supone que es la hora Donde era legal Fumarse un porro Ah Es la hora porro A las 4 El porro truco Voy a por algo de Miriendártico Almorzar ¿Cuántos diamantes Cállate Pacarín Muchos 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 Que llevamos Literalmente 300 Sin nada Como yo Ha dicho Mark Que la de 270 Era Emilia Hay posibilidades Hay posibilidades Mark Había cerdo Había cerdo Y había pecado Mark Mark Métete en llamada Mark No vas a llegar Tengo 540 Eso me ha salido una rem Que no se venga abajo el chaval Por lo menos No ha sido Ram Mira el lado bueno Yo no tengo lado bueno ¿Qué haces? No La verdad es que no Yo 540 con Ram Prue el summons Juana si la aseguro De una ram Te vas a llevar 10 minutos de pan ¿Vale? Joder macho Me voy y sale Animación de Scanor Ahora En cuanto Me vas a tirar otra vez Aquí tenemos el pecado Y el cerdo Maravilloso No tienes que ir a caño Algo No joder Pero esa falta de respeto Vale que no te guste el anime Pero llamarle cerdo No te la he hecho a ti Mario Ah vale Cierto Ojo ¡OLE! 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 Marcos es un genio Marcos es un genio Marcos va una hora Porque va una hora adelantado Ha cambiado las normas del juego Si en el asegurado sale una red me preocupo Sí, sí Pero yo solo sé que cuando he tirado yo No ha acertado una mierda Ni conmigo tampoco Pero bueno ¡OLE! ¡Gato truco! ¡Aguien! Vale Uy ¿Pero y el fake out? Uy A ver ¿Grantizado o garantizado? Esa serie de que va Tiene que ser Rem no Mira para el 6 de 6 Te faltaba uno, ¿no? 7 de 6 No, esto ya es 7 de 6 Ah Fulo de puta Este ya es por vicio Ojo, eh Pacarín Fribón Que un enanito Cabezón En 300 Tiene que sacar una Emilia Para ganar la apuesta Bien Aquí está Factible No, aquí no Rama truco Full counter Casi Aguantamos Tomar Hijo de puta Lo importante, Mark Es con cuántas gemas Te has quedado Vale Nevermind Si has tirado nada, ¿no? Si caigo tirando un poquillo Pero no he dicho que acabo la rotación ¿Cómo has tirado tanto? Porque has metido dinero No, yo le he preguntado Con cuántas gemas se ha quedado Dice que tiene 870 Ah, entonces está Pero es que ha tirado poco Tenía 900 y pico, ¿no? Vale, vale A ver, Mark Tienes 870 Y cuántas 120 Estás un joder Ah, joder A personaje de pelar por multi Muy bien Dale, Mark A ti le está a 300, tonto Eso y luego te hacía a ti, ¿no? Joder Si por lo menos los flores Pasen de 300 Un multibueno 4 o 5 basura Un multibueno 4 o 5 basura ¿Qué pasa? Bueno, mientras sea Dupe de Emilia Yo contento Si ahora mismo La tendría 3 de 6 Bueno, está bien Sí, sí La pillas en la última, sí ¿Has visto los códigos De Fighting Paz? No, no los he visto Hay codiguitos ¿Qué pasa? Uy Yo no sé si llevo a Celdrix con 900 Te digo ¿Quién no llega a Celdrix con 900? Yo 4 4, 20 Mark, sí Mark, sí Ojo, 4, 20 Ojo, truco O que teo, truco Joder 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 Parecía que sí, pero no Tú no metes 100 pavos y llegas Pero me gustaría no hacerlo Pero puedes Es que Puedes, puedes Hostia ¿Cuándo es el aniversario del juego? Eh, seguramente Tengamos una celebración de aniversario Dentro de dos semanas o tres Me está doliendo el alma esto ya, eh Sí, la verdad que Estamos todos callados No por nada es porque nos está doliendo No, a mí no me duele No, a mí no me duele No, a mí me duele Ya está Quedan tres Se pierde la apuesta ¿Cuántos quedan? Tres multis, ¿o por ahí? ¡Oy! Dos multis, se confía Hubo un problema con los códigos Y en lugar de ser códigos de 10 summons Fueron de 30, 80 y 110 Ilumíname sobre eso Que me estás comentando 110 summons, la virgen La foto atrás da mala suerte ¿Tú crees? Yo creo que tendría que haber hecho la reja ¡OJO! Yo creo que tendría que haber puesto Pues demon Y a mí a Yusso ¿Te viene? ¿Tres? ¿Dos fake out? Dale skip Ya me ha dado un picado ¿Qué le vas a poner el curve? ¿Qué le vas a skip o fake out? ¿Qué, qué? Si sabes qué foto te vas a poner de fondo ya Yo el clásico Vegetta, supongo ¿No hay un Vegetta con una... Sí, ni una de estas? Voy a buscarlo Vegetta en DP Seguro que hay Seguro que hay ¡Gato truco! ¡No! ¡No! Bueno Bueno, gente, si intento, no pasa nada ¿A qué se viene Emilia? Confiamos Beatriz Vegetta catalán Si sale Emilia Si sale Emilia Gana la apuesta al sí ¿Eh? Es que pega, es que pega Es que pega Bueno Se coge Emilia, ¿no? Emilia, Emilia Sí Oye, ¿y si sigues tirando? Eh, no Vale, vale ¿Y los códigos de Fetting Park dónde están? No lo sé Yo también quiero saberlo Oye, ¿alguna vez volvieron Mientras me... Durante mi ausencia en este juego ¿Volvieron a poner... Alguna vez el buffo en la retirada de equipo? Sí Eh... Sí, pensé que sí En Merlin En Merlin no En... Cuando sale Meli, creo Ah, pero no hay ningún código Te voy a pasar una foto Bueno, Pagarín Ha sido... Chinchún, supongo Un poco extraño No sé Bueno, Emilia, 3d6 Ram, 3d6 No va a one shot de Arr Ni a Leoni Callate Te respeta Bueno Luego la probamos Luego la probamos Si quieres Te voy a hacer el UR también Y todo Nos despedimos por aquí del vídeo, gente Un placer Os quiero mucho Adiós, Ayuso Adiós, Ayuso